Nace LESLI, un proyecto que desde la UPV impulsará la innovación educativa de la gestión sostenible de la tierra en universidades de Kazajistán y Uzbekistán. Vamos a tratar aspectos de agua, de residuos, de urbanismo, de cambio climático, de contaminación, dentro de lo que es las necesidades de los países de Asia Central. Además de España, representada por la UPV como coordinadora, participan otras universidades de Italia y Chipre. Este hub internacional compuesto por 14 socios permitirá desarrollar una serie de herramientas educativas digitales y habilitar un conjunto de microcréditos sobre la gestión sostenible del territorio. Es un proyecto donde hay participación, aparte de muchas universidades, también hay participación de organismos de las administraciones, de los países involucrados y de la empresa. Por tanto, le dará eso que tiene que tener toda formación universitaria, esa conexión con la realidad y con los problemas que tenemos que resolver los ciudadanos. La intención, a largo plazo, es ampliar su ámbito de actuación e incorporar a otros países de Asia Central que comparten sus preocupaciones de cara al futuro. Queremos potenciar el uso de fuentes de energía alternativas y aprovechar mejor nuestros recursos, especialmente los hídricos, porque estamos viendo cómo se están reduciendo de una manera muy drástica. Este nuevo proyecto es muy innovador y aborda un asunto clave como la gestión sostenible de la tierra. En Asia Central estamos tratando de solucionar algunos problemas que detectamos desde hace años y sabemos que la UPV nos puede ayudar porque tiene mucha experiencia en este campo. El proyecto se desarrollará durante tres años gracias a la aportación de fondos Erasmus Plus procedentes de la Unión Europea.